Hola Yolanda, hola Toto, hola a todos ahí Y nos transportamos aquí con todos los chicos Miren lo que es esto A full entonces Empezamos a levantar las rodillas entonces Para hacer un pequeño esquiqui Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Un segundo de las ocho de la mañana Fuerza a todos, arriba a todos En casa Tres millones de guaraníes Cinco millones Doscientos cuarenta y cuatro mil guaraníes Cheque con la cifra de Veinticinco millones De guaraníes Un millón setenta y siete mil Cuatrocientos guaraníes Treinta y un millones Seiscientos noventa y un mil Ochocientos guaraníes Espérame corazón No vueles Que sigues siendo hoy Vamos Vamos amigos Vamos compatriotas En cada sucursal Faltando quince minutos Para las once de la mañana El nuevo cómputo Es de mil novecientos veintiún millones Ochocientos ocho mil quinientos guaraníes Pózalo Pózalo Ven conmigo Pózalo Ven a bailar Pózalo Pequeños gigantes Una adivinando ahora ¿Qué le hizo un fideo a otro fideo? Un fideo a otro fideo No tengo la menor idea Oye En cuarto fideo Salsa Ya Oye Y empezamos ahora rápidamente A encontrar la donación de CNT Qué gusto Amparo Imagínate el número que ellos encuentren Se va a sumar hacia adelante O sea que no sé Ponele que encuentren un diez Y capaz que tengamos No sé Diez mil Seiscientos millones O más No Ara Sesenta mil No sé cuánto Ay mirá Me he encontrado a alguien Cuando ingresa un niño a Teletón Nosotros no hacemos un diagnóstico médico nomás Nosotros hacemos un diagnóstico integral Si ese niño tiene un derecho vulnerado Lo que nosotros hacemos es Acceder hasta el ente del estado Que debe garantizar ese derecho Para poder darle respuesta a ese niño Porque las personas con discapacidad Hoy son invisibilizadas en nuestra sociedad Y Teletón lo que hace es justamente ayudar A que toda esta problemática salga a la luz Y desde ahí trabajar con otros sectores de la sociedad